Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en el equipo azul, es la segunda misión de Halo 5 y vamos a hacerla en la agenda aérea. Te recuerdo que yo estoy jugando en la versión de día 1 del juego, eso quiere decir que pues desconecté mi consola de internet y aparte borré las instalaciones, tengo pues el disco físico y con esa versión es la que estoy jugando. Así que, vamos a empezar. Te voy a explicar un poco las diferencias que hay más adelante. Vamos a venir por aquí y simplemente iniciamos con este pequeño brinco, thruster pack y un ground phone ahí que nos va a hacer volar hasta acá. Vamos a movernos entre tacleadas y thruster packs para llegar por toda esta zona, hacemos un poco de parkour en estos tubos. Y pues ya hicimos un poco de movimiento pro de Halo 5. Esto es un ramp slide, te voy a explicar más adelante dentro del nivel cómo hacerlo, pero por ahora simplemente si no lo quieres hacer no lo hagas. Ahora vamos a disparar para alertar al ground, vamos a robarle su pistola de plasma después de darle un headshot. Y aquí esto es decisión personal, me gusta matar a un jackal desde aquí arriba y después nada más dejar uno vivo, caer aquí y matamos a este otro. Y ahora, lo que queremos es quitar la pistola, digo, la espada a este sujeto usando la pistola de plasma. El problema es de que no siempre la saca. Lo que quieres es acercarte a él, que saque la espada y pues ya hacerle el combo nook. El problema es que... Espera, el problema es que... Es que luego no saque la espada. Cualquier enemigo que quede aquí lo vamos a matar para asegurar que nos den este punto de control. Y ahora nos vamos a salir del mapa viendo desde ahí arriba, ¿ok? Para esto vamos a hacer un salto granada. En Halo 5 el salto granada simplemente es lanzar una granada y después usar el ground pound para empezarnos a elevar. No nos da mucha altura comparada con otros juegos, pero nos va a ayudar bastante. Entonces simplemente es cuestión de lanzar la granada, hacer un timing y posicionamiento correcto y quedar aquí arriba. Como puedes ver, lo único que hago es sacar el ground pound y entonces spamear el escalar. Ahora tienes que ver que nosotros nos alblimos más o menos como por esa zona. Entonces simplemente es timear bien granada, brinco camino hacia adelante un poco, ground pound y spamear escalar. Después vamos a brincar aquí, nos dejamos caer por acá. Y lo que quieres hacer es más o menos llegar por esta zona y ver el mapa para sacar un ground pound por acá. Esto puede que se te complique un poco, pero una vez que llegas aquí ya alarmaste. Y más porque si aquí ves tres enemigos, si ves enemigos en esta zona, esos pressgrounds es un buen indicador. Quiere decir que vas bien. Si por alguna razón no apareces a los enemigos en esta zona, vamos mal. Entonces ahora aquí simplemente hacemos parkour por esta zona. Y aquí brincamos, estabilizamos, brincamos por acá. Brinco, thruster pack, me salgo del mapa, ground pound y caigo acá. Ahora, esto puede ser medio complicado esta última parte, pero simplemente tienes que asegurarte de hacer el ground pound bien. El thruster pack y el ground pound. Ahora aquí vamos a estabilizar para salirnos del mapa por acá. Después brincamos aquí y tuve suerte de que me dieron punto el control y fallé la espada en el ground. Eso es normal que me pase. Lo que quieres es simplemente venir por aquí. Si ves que aparecen enemigos, ven por el lado derecho para evitar enfrentarte a muchos jackals con rifle de tormenta. Porque el rifle de tormenta está muy roto. Y aquí pues otro ramsleigh también, ¿no? Para vernos por acá. Ahora simplemente seguimos por esta zona sin ningún problema. Y pues ahora para activar rápido la cinemática tiramos un ground pound para acá. Si tú aquí no activas la cinemática es porque no aparecen los enemigos del principio. Y esa es la razón principal. Ahora vamos rápido por esta zona. Vamos a irnos a configuración de control. Y quieres mantener el sprint en no. Y también el activar y desactivar para agacharse. También lo quieres desactivar. Y eso va a hacer que nosotros podamos meter un thruster pack y simplemente oprimir el botón para agacharnos. Y nos vamos a barrer. Aquí eso ocurre en las rampas. Si lo hace sin rampas simplemente ocurre ese pequeño impulso y está bastante cool. Ahora vamos a usar la pistola. Vamos a alertar a estos grunts. Matar a estos tres. Y con eso se va a abrir la puerta de aquí adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar en el mapa hasta que la elite vaya por la izquierda. Para que ahora sí nosotros metamos thruster pack y después tacleada. Y ok. Eso no es normal. No es común que te mueras ahí. Si pierdes mucha vida pero casi siempre sobrevives. Entonces matamos a esos tres. Marca trayecto. Aquí esperamos a la izquierda. Genial. Brinco thruster pack. Corro tacleada. Excelente. Y ahora vamos a seguir por acá. Aquí otro thruster. Un ramps life perdón si se puede si no nos pasa nada. Igual de nuevo. Otro aquí. Excelente. Estos son los pasillos donde salvas tiempo con este truco. Aquí intentamos otro. Bien. Aquí va a haber un grunt headshot. Y después seguimos. Van a venir dos jackals aquí a la izquierda. Los vamos a esquivar con el thruster pack. Y ahora le vamos a dar su headshot a este sujeto. Ok. Esto es malo. Sí. Este. Fue malo. Este. Luego pasa eso. Vamos a esperar a nuevo a este sujeto. Le damos su headshot. Venimos por este lado. Esquivamos a estos sujetos. De nuevo headshot. A este sujeto. Si no puedes este. Ganarle la carrera a las granadas. No te preocupes. No arriesgues tu vida. Y simplemente vamos a esperar a nuevo. Y genial. Esto sale bien. Nos van a dar un punto de control aquí. Y en este punto no queremos granadas. Vamos a usar todas nuestras granadas para estos sujetos. Entonces. Ya no quiero mis granadas. Se las lanzo a todos. Y en cuanto sobre esta puerta. Apunto. Y después le doy sus espadazos al invisible. Es importante que hagas como el apuntado. El zoom con la espada. Porque da un poco más de alcance. Y entonces puedes matar más rápido. A este vato. Sin que se dé cuenta. Vamos a salir por acá. Rompemos esta pared de un espadazo. Agarramos las granadas. Por cierto. Si la espada de ese sujeto. Es mejor que la tuya agárrala. Agarramos granadas. El BR. Le decimos a nuestros aliados. Que agarren ahí. Ese BR. Y simplemente esperamos. Y ahora. Esto que te voy a enseñar. Es algo. Algo complicado de hacer. Lo que viene a continuación. Es una. Una. Game Breaking Sequence. Una Out of Bounds. Nos vamos a salir del mapa. Y vamos a brincarnos gran parte del nivel. Pero. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Vamos a entrar por aquí. De hecho. Quieres entrar. Este. Creo que más cerca. Sí. Sí. Ok. Vamos a echarnos tantito para atrás ahorita. Porque. No. 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 No estaba seguro. Nos echamos para atrás. Nos dan el punto de control. Y ahora brincamos aquí. Y como puedes ver. Nos salimos del mapa. Pero esto no es tan sencillo. Porque tiene que ser un timing preciso. Si te das cuenta. Ocurre. Este teleporte adentro del elevador. Y después. Si estamos muy lejos del elevador. Nos teleportea una segunda vez. Y esto ocurre solo dos veces. Y debes de saber cómo hacerlo. Lo primero que hay que hacer. Es que cuando se teleportean nuestros aliados. Nosotros tenemos que estar ya a mitad del brinco. Entonces. Vamos a salir del mapa. Y vamos a estar como aquí arriba del elevador. Ahora. ¿Quieres caer en una posición específica? Esa en la que quedé. Es este. Casi muy parecida a lo que quieres conseguir. Pero no lo es. Si te das cuenta. Aquí me teleporte. Sigo como que arriba del elevador. Pero en una posición que no es. Y de nuevo. Brinco. Me agacho. Y quedo aquí arriba. Ok. Brinco. Me agacho. Y quedo aquí arriba. Excelente. Y ahora. Apunto hacia aquí. Y empiezo a caminar lentamente. Y como puedes ver. Quedé de este lado. Y quiero que memorices la zona donde quedé. Está como esos cuernitos. El techo de color blanco. Todo ese rollo. Así es donde quieres ser teletransportado. Entonces simplemente. Muévete lentamente. Y te vas a teleportear. Por ejemplo aquí. Ahora quedé arriba del elevador. Y me regresaron adentro. Brinco. Me agacho. Bago de nuevo. Me acerco. Pocamente agachado. Y de nuevo. Ok. Luego luego veo eso. Me pego a la pared. Y simplemente esperamos a que continúe de bajar. Ya no va a haber más teleport. Y vamos a seguir afuera del mapa. Entonces. Aquí por seguridad. Colócate en la esquina. Y espérate al punto de control. Apúntale con el triangulito de la mira a ese cuadro. Y ven por acá. Y vamos a simplemente. Spamer el botón de brincar. Y después. Truster pack. Simplemente. Brinco. 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 Truster pack. Apunto. Y escalo. Esto puede ser algo complicado. Checa más o menos por donde andábamos. Porque. Esto es difícil. Me apunto. Brinco. Brinco. Truster pack. Excelente. Y ya escalo. Ahora vamos a venir por el lado izquierdo. Ven muy cuidado. Pégate aquí. Y vamos a caminar hacia ese tubo. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir corriendo. Si te atoras. Si te atoras así como yo. Brinca. No siempre te vas a atorar. Pero lo que quieres llegar aquí. Y una vez estamos aquí. Camina de reversa. Y pégate hacia la derecha. Poco a poco. Y después cuando caigas. Truster pack. Para entrar aquí. Después brinca en este tubo. Y ahora vamos a brincar. Para escalar aquí. Vamos a brincar de nuevo. Y escalar. Y ahora simplemente nos vamos a mover para allá. Si te caes ahorita. Vuelve a escalar. Y aquí no hay pierde. Toda esta sección es sencilla. Vamos a dirigirnos hacia esa esquina. Y cuando vayamos a llegar. Vamos a brincar. Ok. Entonces vengo vengo. Brinco. Truster pack. Estabilizo. Ground pound. Y me dejo caer justo ahí. Ahora. Esto que acabo de hacer. Casi lo fallo. Porque. Si te puedes ver. Yo caí ahí. Y si hubiera caído un poco más atrás. Ahí ya me hubiera caído del mapa. Entonces. Una vez que caes aquí. Vas a buscar este como tubo blanco. Te vas a dejar caer más o menos por aquí. Quieres encontrar esta zona. A mí me dieron el punto de control. Pero no pasa nada. Lo que quieres es. Obtener este cargando. Brinca a escala. Y después vas a dar un brinco. Y truster pack para atrás. Y como puedes ver. Estamos aquí ahora. Sobre este cuarto rojo de nuevo. Y ahora lo único que hay que hacer. Es lanzar un ground pound. Para brincar toda la siguiente sección. Entonces brinco. Truster pack. Estabilizo un poco. Y quiero tirar el ground pound por acá. Esto creo que es malo. Porque quedé un poco. Sí. Quedé abajo. Ahorita te explico bien. Este. Cómo está el asunto. Pero lo que quieres es. Este. Quedar un poco arriba de esta zona. Entonces. Aquí me toca cargar el mapa de nuevo. Porque no lo había cargado. Si tenés el punto de control. Después del cargando. Pues ya lo armaste. Pero si no. Hay que volver a hacer eso. Vengo por este lado. Brinco truster pack. Estabilizo. Y el ground pound. A más o menos a la altura de ese tubo. Y si todo sale bien. Lo que va a pasar es que. Ahora sí. Nos va a cargar el mapa. Se va a frisear. Normalmente el juego se frisea aquí. Esperamos a que se termine de frisear. Y cuando lleguemos al piso. Metemos un truster pack contra el tubo. Y seguimos fuera del mapa. Escalamos aquí en esta textura. Y ahora simplemente seguimos por acá. Te recuerdo que todo esto. Estamos brincando gran parte de la misión. ¿Ok? Aquí asegúrate de brincar en esta parte. Cuando vas a llegar a esta pared. Y ahora lanzo un ground pound. Más o menos por aquí. Ojo. Esto puede que no lo quieras hacer. El ground pound en esta sección. Está súper raro. ¿Ok? Te voy a enseñar una versión más fácil. Lo que quieres hacer es llegar aquí. No siempre vas a poder hacer este ground pound. En esta zona. Entonces. Te voy a enseñar como la versión para novatos. Porque. Sí. El ground pound se comporta muy raro en esa parte. Aquí recuerda. Vamos a brincar en esta sección. Y ground pound ahora hacia acá. Y como puedes ver. Ahora no nos movemos de manera rara. Y ahora lo único que queda es brincar. Esta parte que está aquí. Lo que vamos a hacer es esto. Un ram. Un thruster slide. Simplemente corremos. Thruster slide. Estabilizo. Y listo. Es bastante sencillo. Es thruster slide brinco. Estabilizo. Y ahora simplemente caminamos. Y como puedes ver. Llegamos exactamente a la misma sección. Donde caímos hace rato con el ground pound. Ahora. Esta es la versión para novatos. Cae en el tubo. Y después métete para acá. Ups. Este. No estoy muy acostumbrado a hacerlo con el tubo ahí. Pero si esta es una manera de hacerlo. Aquí me acabo de equivocar. Perdón. Me confundí de secuencia. De botones. Hacemos. Ahora sí esto. Y como te digo. Esta es la manera como para novatos usar el tubo. Yo prefiero la manera como más arriesgada. Pero porque se me hace más fácil honestamente. Simplemente brincamos hacia este lado. Metemos el thruster pack. Y oprimimos brincar. Y vamos a quedar aquí. Ahora para regresar dentro del mapa. Camina por el lado derecho de esta orilla. Y una vez estás aquí. Simplemente párate y métete. Ahí estábamos agachados todo el tiempo. Ahora simplemente acércate a esta puerta. Y se va a abrir. A veces te pueden teletransportar adentro de esa puerta. Simplemente espera que se abra. Pero una vez estamos aquí. Ahora es cuestión de matar a todos. Y esto como siempre lo digo. Es optimización de combate. Asegúrate de que uno de tus aliados va a traer esa arma. Si puedes darle fuel rodgun a cualquier otro sujeto de tu equipo. Dáselo. Pero ahora es cuestión de matar a estos vatos. Aquí este sujeto viene muy agresivo. Su headshot correspondiente. Y guarda esa rocket. No la vas a agarrar. Vamos a seguir matando por cierto. Ten mucho cuidado. Una vez que veas que ya está medio limpia la zona de enemigos. Vamos a venir hacia acá y vamos a activar esto. Y ten mucho cuidado. Porque luego van a venir enemigos de diferentes secciones. Casi siempre llegan del mismo lado. Así que yo ya más o menos sé por dónde van a caer. Grunts abajo. Jackals arriba. Y después Jackals a la izquierda. Ok. El rifle de tormenta está muy roto. Entonces hay que esperar. Mátenlo. Ok. Por alguna razón mis aliados no quieren matar al de la espada. Entonces vamos a... Vamos a seguir. Grunts abajo. Jackals arriba. Y Jackals a la izquierda también. Aquí vienen. Exacto. Y ahora simplemente seguimos matando. Ok. Ese es el lead. Vamos a darle. Me quedé sin balas. Sabía que me quedaban pocas balas. Aquí agarramos el DMR para evitar perder tiempo recargando. Y con el DMR vamos a matar a los Jackals que queden. También a los Grunts. Y no tardan en caer los Hunters. Aquí vamos a matar a estos sujetos. Cuando empiecen a caer este enemigos acá adelante. Es que quiere decir que ya vienen los Hunters. Entonces mátalos. Y ponte atención que ahí viene por la izquierda. Lo que vamos a hacer es agarrar los palazos. Así como en Halo 4. ¿Recuerdas? Así tal cual. Esto ya no lo puedes hacer en la versión actualizada. Ese pequeño como retroceso. O el knockback que le damos al Hunter. Que lo aturdimos con la espada. Y ya no pasa. Y aquí deberían de caer unos Elites. Pero no sé dónde están. Ok. Aquí está. La vamos a golpear. Y no sé por qué no se asesina. Por favor. No se están asesinando. Ok. Creo que toca improvisar un poco. Vamos a matar. Ya sabes. A los de aquí arriba. Ups. Listo. Si se murió el de abajo. Si. Ok. Vamos a seguir matando. Ya sabes. Optimizando el combate. Viene el Hunter de nuevo. Me voy a asegurar de que ningún vato con rifle de tormenta me vaya a molestar esta vez. Y ahora sí ya. Agarramos a espadazos al Hunter en la espalda. Para asegurar que se muere. Unos tres o cuatro espadazos. Son más que suficientes. Agarramos la Railgun. Y ahora. Vamos a este. Muéreteo. Gracias. A esperar que caigan estos sujetos. Otro de estos. Y lo que voy a hacer es pegarle. Le pegamos un golpe y después le lanzamos granada. Ups. No pasa nada. Headshot. Y va a haber otro Elite ahí al fondo. Con ese lo que vamos a hacer es darle una Railgun y después un Headshot. Headshot. Listo. Ahora. Lo único que toca es seguir matando. ¿Quieres la Rocket? Pero ok. Estos finalmente vinieron a molestar. ¿Quieres la Rocket para matar al Hunter que queda? Dile a tus aliados que lo ataquen. Y simplemente gástale todos los Rockets. A veces son más útiles tus aliados. Pero esta vez no hicieron otra cosa más que recibir daño. Entonces. Lo vamos a matar. Y wow. No se murió con todos los disparos. No. Genial. Punto de control aquí. Se muere. Y ahora le voy a soltar sus granadazos. A ver si logra morir. Y lo único que queda es matar a los enemigos que queden vivos. Una vez nos dice cargado finalizado. Después de matar a esos vatos. Simplemente nos venimos a esta zona. Y ya. Acabamos el nivel. Este. Obviamente. Si optimizas el combate. Y también los Out of Mounds y todos los trucos. Puedes acabar esto en menos de 8 minutos. Menos de 7. Si no me equivoco. Creo que está el record. Entonces. Ya sabes. Practícale. Yo soy Pedrogas. Y nos vemos a la próxima.